Celebremos señores con gusto este día de placer tan dichoso Que tu santo te encuentre gustoso y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo sin que nadie perturbe tu mente Y pondremos un laurel en tu frente con el oro y las conchas del mar Dios bendiga este día aventuroso y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Felicidades en este día tan especial Que Dios ilumine siempre el camino por donde quiera que vayas Y que se cumplan todos tus deseos Felicidades, felicidades, hoy te traemos tus mañanitas Que te la pases con alegría y sobre todo lleno de dicha Felicidades, ahora y siempre, que seas feliz por toda la vida Que tengas suerte, que Dios te cuide y que la paz es de maravilla Que tengas suerte, que Dios te cuide y que la paz es de maravilla Te mando un abrazo a ti Melanie, te lo mandamos Y un beso Totote Los quiero mucho Esperamos, esperamos Estas son las mañanitas que he cantado el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a saludar con la música del cielo Con jazmines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar Celebremos con gusto señores, este día de placer tan dichoso Que tu santo te encuentres gustoso, y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie percure tu mente Y pondremos un laurel en tu frente, con el oro y las conchas del mar Las estrellas se visten de gala, y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo, Dios bendiga este día de placer Lo mejor que me ha pasado, es que llegaras a mi vida Y que me dieras la exclusiva, de ser dueño de la obra de arte que hay en tu sonrisa Puedo conocerte, lo mejor que me ha pasado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!